Ya llevo un tiempo viéndote en Instagram Busco esa foto que no le cabe un like Mi muchachita linda Ta abusando con el filtro de flores Te tiro todos los días por el DM Y algo me dice que algún día vale Toda esa cosa linda Acompaña de un chorro de corazón Ella es así De esas que no se pierden en un party Su amiguita es quien lo invita y ella se pone narinari Ella es así Y los días de semana va a la escuela No pierdes su reputación de niña buena Ella es así Sale en la calle puesta pa' eso Siempre con un par de pesos En su bolsillo no hace falta maní Se enfoca cuando entra en la discoteca Nadie sabe si es natural o si está hecha Ver tus publicaciones Altera mis sentidos Haces que me enamore Estoy loco por juntarme contigo Ya llevo un tiempo viéndote en Instagram Busco esa foto que no le cabe un like Mi muchachita linda Ta abusando con el filtro de flores Te tiro todos los días por el DM Y algo me dice que algún día vale Toda esa cosa linda Acompañada de un chorro de corazones Acompañada 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 No necesitas filtro en tus publicaciones Silla natural Está matándome Mami regálame un like Toca dos veces mi imagen Me paso el día completito Mirando tu story Sé que te das cuenta porque lo es No seas así Dame un like Permite que alguien te ame Ella es así De esa que no se pierda en un party Su amiguita que lo invita Ella se pone nari nari Ella es así Y los días de semana va a la escuela No pierda su reportación de niña buena Ella es así Sale a la calle puesta pa' eso Siempre con un par de pesos En su bolsillo no hace tanto money Ella es así Se enfoca cuando entra en la discoteca Nadie sabe si es natural o si está hecha Ver tus publicaciones Alteran mis sentidos Haces que me enamore Estoy loco por juntarme contigo Ya llevo un tiempo viéndote en Instagram Busco esa foto que no le cabe un like Mi muchachita linda Está abusando con el filtro de flores Te tiro todos los días por el día Y alguien me dice que algún día vale Toda esa cosa linda Acompañada de un chorro de corazones Acompañada, acompañada ¿Quién sabe lo que va a pasar? Si se da la oportunidad Alguna vez Y nos podemos encontrar ¿Quién sabe lo que va a pasar? Si se da la oportunidad Alguna vez Y nos podemos encontrar Y nos podemos encontrar Y nos podemos encontrar Yo, love J.A. John The Beats Maestro Krives Otra órbita Altyazı M.K. Gracias.